Eventos en vivo para el domingo 28 de julio, Media Maratón de Bogotá, 8 a 11, 30 horas. Liga Postobón 2, Medellín contra Tolima, 14, 30 a 17, 15 horas. Liga Postobón 2, Once Caldas contra Cali, 17, 15 a 19, 30 horas. Liga Postobón 2, Envigado contra Junior, 19, 30 a 22 horas. Solo por WinSports.